hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a aprender sobre flotadores vale sobre bollas ok en cada lugar esto después tiene un nombre pues diferente vale pero al fin y al cabo la función para todos es la misma vale una boya flotador y pues otros tipos de nombres vale que hace esto pues este mecanismo lo que hace es que cuando nos sube el agua en un depósito pues la bola está de forest pan la pelota está de forest pan pues sube para arriba y aquí dentro hay un mecanismo con una goma vale que lo que hace es cerrar la entrada de agua por aquí vendría la tubería vale este es una boya usada que tengo vale por aquí vendría el agua que estaría siempre entrando 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 hasta cuando se llenaría el depósito que nos subiría el mecanismo y pues nos cerraría la entrada de agua ok y hasta que nosotros pues volviéramos a utilizar el agua que saldría por la otra tubería de salida se vaciaría depósito volvería a bajar esta pelota vale para abajo entonces este mecanismo volvería a abrir y pues se volvería a llenar y cuando estuviera arriba volvería a cerrar y este es el proceso pues que se va haciendo vale dentro de muchos tipos depósitos vale hay varios sistemas vale este es uno de los más comunes y más utilizados ok pero es este pues es quizás de los más utilizados vale que sepáis pues cómo funciona ya lo habéis visto ok más abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace donde podéis comprar vale este tipo de de accesorios ok y tanto nuevo pues como usado ok este que tengo es usado vale hasta aquí el vídeo y es de metal los hay de acero inoxidable de otros tipos de metales vale y de otro tipo de medidas este es de medio pulgadas hay después de un montón de de medidas y pulgadas ok para todo tipo de usos y aplicaciones vale pues gracias amigos por ver el vídeo si os ha gustado darle al like y no olvidéis en compartir y suscribirse al canal gracias y hasta el próximo vídeo